El presidente de la República Martín Vizcarra participa en la ceremonia por el 150 aniversario de la institución educativa 2 de mayo. 150 años y eso es motivo de orgullo para todos y lo digo porque yo también me he educado en un colegio nacional, en Moquegua, en el colegio emblemático Simón Bolívar y cuando estaba cruzando el quinto año de secundaria también cumplimos los 150 años y generó la agravía y el compromiso de todos los alumnos, los exalumnos y la población de agradecimiento a una institución educativa que forme el futuro del distrito, de la provincia y la región. Por eso saludo a las autoridades, a las autoridades del distrito de Caraz, de la provincia de Guaylas, de la región Anca. Los saludo para que sigan trabajando de manera comprometida por el desarrollo de toda su región. Hoy los he visitado acompañado de dos ministras de Estado. Me acompañan no solamente la ministra de Educación, quien además es de la región de Anca, lo que le genera un mayor compromiso con la región. Flor, la ministra, no solamente está comprometida con su región, sino con la educación de todo el país y por eso merece todo nuestro apoyo para fortalecer la educación que necesitamos para asentar las bases de un desarrollo sostenible de todos los peruanos. Pero también me acompaña María Jara, quien es la ministra de Transportes y Comunicaciones. Y ella me acompaña porque en este viaje no solamente es protocolar, aceptando la invitación del director del colegio para asistir a esta ceremonia de aniversario, sino nosotros tenemos que aprovechar todas las oportunidades para trabajar. Y aquí la región de Anca es una región tan grande que tenemos previsto trabajar más de mil kilómetros de carreteras solamente en la región. Lo que hacemos a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero de la mano con el gobierno regional y los gobiernos locales que están aquí presentes. En consecuencia hay mucho por hacer. Yo aquí vengo para compartir la alegría de ustedes por este aniversario, compartir ese compromiso que ustedes asumen cuando son estudiantes y luego ex estudiantes, no solamente con el colegio, sino con todo el distrito. Pero también vengo, por ejemplo, para ver cómo va el avance del estudio del nuevo hospital de Caraz, que tiene que terminarse este año para el próximo año, es para entrar su construcción. Porque si queremos desarrollar, necesitamos mejorar la educación, esta educación que se imparte con valores, con conocimientos, aquí en la institución educativa 2 de mayo. Pero también necesitamos salud, necesitamos conectividad. Una región tan grande con 20 provincias como tiene Anca, necesita mayor conectividad. El callejón de Guayas, el callejón de Ponchuco, las líneas transversales, las de penetración, corredores económicos que generen mayor productividad e ingresos para los agricultores, y para los campesinos. Entonces hay mucho para hacer en Anca. Y estamos aquí una vez más para asumir ese compromiso de trabajar por el bienestar de todos los peruanos. Y ayer fue el día del trabajo. Y ayer estuvimos en Palacio Gobierno trabajando. No es que sea feriado. Los miércoles hay consejos de ministros. Y saben los ministros, que así sea feriado, se trabaja. Y estuvimos todos los ministros ayer, primero de mayo, en un consejo de ministros, viendo una serie enorme. Y quizás una de las más importantes. Ayer la aprobamos en consejo de ministros. El aumento de las pensiones de los jubilados. Que hace 18 años no se aumentaba. Si queremos tener un país propio y desarrollado, tenemos que pensar en todos los peruanos. Y cómo no pensar en los que ya pidieron todo su trabajo por el progreso y desarrollo. Y ahora el Estado se olvida de ello. Desde el año 2001, no tenían ningún aumento los jubilados de la ley 19 de 9 de noviembre. Ayer aprobamos en el día del trabajo un aumento que será efectivo a partir del próximo mes de junio. En consecuencia, tenemos que trabajar. Hay mucho por hacer. Pero paso a paso, estamos demostrando que este gobierno tiene sensibilidad humana, sensibilidad social. Y así como hacemos carreteras, así como hacemos hospitales, así como hacemos colegios, también tenemos que pensar que sin perder la responsabilidad presupuestal de Tesoro Público, podemos tener márgenes para dar aumentos a los adultos mayores, a los jubilados, a las viudas, que todavía tienen una carga y que tienen que atender. Así que seguimos trabajando juntos y seguimos aquí en esta festividad tan grande para el distrito porque el aniversario del colegio 2 de mayo es tan importante como el aniversario del propio distrito. Por eso yo veo a tanta gente emocionada, tanta gente feliz, tanta gente comprometida. Así que sigamos por esa senda de progreso y desarrollo. Y la mejor manera de poder contribuir con el futuro y el desarrollo del país es a través de la educación. Por eso estoy aquí, señor director, para manifestar todo nuestro apoyo, pero también recabar su compromiso. De usted, de toda la plana docente, personal administrativo y todo el estudiantado para que se comprometan aquí en su 150 aniversario de trabajar indesmayablemente por el progreso y desarrollo de su tierra. Es de la mejor forma de honrar el estudio que recibimos en las aulas. Así que felicidades y que vengan 150 años más para el Colegio Nacional Emblemático 2 de mayo. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.